De Peapá, Oraciones Populares Chilenses, es el nombre del libro publicado por Juana Muñoz Sarmiento, profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez, que contiene las ilustraciones del Bestiario del Reino de Chile, de Lucas. Mire, lo primero que se me viene a la mente, me imagino a Renzo Pequenino, Lucas, feliz, porque su legado, de alguna forma, nuevamente se pone en el tapete. La gente joven va a poder acceder no solamente a los dibujos y a sus ilustraciones, sino que además los va a poder componer con todos estos sintagmas que la profesora hizo hoy día. El libro presentado el día miércoles 2 de abril por el profesor del Departamento de Filosofía, José Luis Bido, muestra las distintas realidades del habla de los tilenos, haciendo hincapié en el lenguaje popular. Por una parte, el que recoge todos estos sintagmas, como dice Juana, todas estas expresiones que cada una de ellas recoge en un golpe de palabra mucho significado y le da mucha viveza por una parte, y por otra, ese mismo lenguaje como formador del alma nacional, de la cultura popular, del modo de ser de la gente. Entre sintagmas fijos, frases típicas chilenas e ilustraciones de Lucas, la profesora de la Facultad de Artes Liberales pretende contribuir a las nuevas generaciones con este diccionario que resume, con palabras y dibujos, la idiosincrasia de nuestro país. La profesora supo captar la esencia del chileno, más o menos con los juguetón, el ingenioso, entonces, como que lo supo captar a través de la mansión, ni siquiera era algo tan fácil de ver, sino que tenía que estudiar el tema y tenía que profundizarlo. Trabajar con la picardía y con la gracia y con oraciones que son un poco coloquiales y algunas un tanto cochinonas, creo que también fue entretenido.